cuando te enteraste tú de las noticias de cáncer pero como te pillo como te quedaste no sé si viste que yo hablé de esto con enciclopedia y se hizo también viral que él contó su experiencia bueno no había mucha gente yo estaba en chile haciendo un disco con unos amigos y estaba con uno de los amigos que estaba era muy amigo de cáncer pero muy muy amigo es nori de rambler school un rapero peruano que tú una leyenda y estábamos haciendo un disco igual nos enteramos a las seis de la mañana a cinco y media de la mañana me llamaron después que me lo dice me tocó decirle a él obviamente nada en chile no pude estar en venezuela no pude ir yo nunca he podido ir a despedir así a gente especial como que no tengo no tengo suerte para los velorios ni para esas vainas siempre estoy en otro lado no puedo ir pero igual chévere porque no tengo ese último recuerdo feo sino que la última es que lo vi lo vi cantando sabes lo vi en algún concierto pero así eso fue horrible yo creo que hasta el sol de hoy la escena hip hop venezolana no no supera ni entiende qué pasó ni la latinoamericana y que la gente nueva que lo que lo escucha y se empapa de la historia y luego investiga son los que están con más inquietud y tú no estás cuando es alguien que apenas lo acaba de que se acaba de enterar que te dice y qué ha pasado qué pasó y uno como que no abro ni idea nadie sabe nadie lo sabe yo no tengo idea no te puedo sería especular decirte cualquier que me tenía contaba cosa que es una locura que tú no tiene ni sentido entonces que tiene una canción con canserveros y sabes que es lo mejor de todo que yo no sabía que yo tenía una canción con canserveros ahora cómo te queda un fiturin con varias personas era un fiturin eso fue en 2006 hice una canción con unos dominicanos y me tiró me dijeron vamos a meter también a un venezolano y yo vale mételo y me tiran a canserveros qué ocurre que ya te quedó ahí la cosa ya pasaron los años y hubo un día que yo revisando canciones que son nosotros con youtube la canción es malísima revisando carpetas porque yo siempre ponía 2006 y me tiene mis canciones 2007 tiene mis canciones y un día mirando la carpeta del 2006 ponemos lejos y canser ver cuando ya canse ver la conocida y diciendo que yo tengo un tema con lo puse y ahora y acá se verá pero es que ni me acordaba porque fue en el 2006 y salió eso está en youtube en la canción es malísima como se llama no me acuerdo ni cómo se llama yo no le paro la canción es horrible pero me puse a investigar y yo hablaba con él por el messenger y eso y es que ni lo recordaba porque él tardó mucho tiempo en pegarse de ti nunca te ha pasado al menos un principio que hace una canción y me tenga 5 o 6 y al mejor el nombre de alguno ni te subió que se ha pasado antes era así vivió era la manera de compartir haciendo canciones y ya yo no tenía canciones con todo el que fuera y no te ponía a ver por un poco a ver si grababa por uno de eso y cuando seguidores tiene que proyectas tú pasame tu spotify arty